Vamos a ver si os parece lo que ha dicho Marcos García Montes, en esa rueda de prensa, ¿qué ha hecho? Y no sé si ha sido improvisada o no, a mí me ha llamado mucho la atención porque no tenía información de que fuese a dar esta rueda de prensa. El día 10 de noviembre, en que entrega la policía el informe al Ministerio Público, han estado filtrando permanentemente todo el sumario. No sabemos si era filtración interesada, pero muchas filtraciones nos beneficiaban. Entonces nosotros estamos en contacto permanente con Rodolfo, nos está explicando bajo secreto evidentemente profesional lo que está pasando. Estamos permanentemente viendo cómo va el juicio, que por cierto, va muy favorablemente a las expectativas. Finalmente, y por operatividad, para evitar, porque tampoco la intérprete de español era como para tirar cohetes, pues hemos aceptado que esté nuestra intérprete allí, que además también es consejera jurídica, junto a él y con el abogado de oficio, y entre ellos tres están realizando las alegaciones, preguntas y defensa. Según los medios de comunicación de ayer, ha ratificado que hubo una pelea, que no hubo este traumatismo. No se produce como consecuencia de un palo, de una agresión, sino de una caída, y de una caída contra un objeto que en este caso sería el famoso sanitario. Es decir, todo esto coincide con la versión que da Daniel Sancho en su cuarta declaración, que dice que hay una precipitación, hay una caída, y se golpea contra un sanitario, que es lo que él declara en su última declaración. Nosotros valoramos, y estamos en la línea que hasta ahora se está cumpliendo, de que hay un homicidio imprudente, que según el Código Penal Tailandés, las secciones correspondientes establecen pena de hasta 10 años en el imprudente grave, y hasta 8 o 6 años en el leve. Ayer la médico forense, según los medios de comunicación, repito, han manifestado que hubo una pelea, que el golpe no es por un objeto, sino que es por caída, y que sería caída contra un objeto o un instrumento que le produce la lesión en el occipital. Es decir, lo que declaró Daniel se contrasta absolutamente con la prueba pericial médica. La familia ni sus abogados han contactado con nosotros, con lo cual, pero nosotros no podemos llegar a ningún acuerdo cuando no aceptamos el tema de que hubo un asesinato, y que hubo un homicidio doloso, porque sería prácticamente imposible, porque nosotros nunca reconoceríamos ni homicidio y menos asesinato, claro. Hasta ahora está absolutamente descartado, en mi opinión, el homicidio doloso, asesinato, con premeditación, que tendría pena de muerte. Y el actual está colaborando bien, está trabajando con nosotros, y tenemos dos asistentes, uno que no va a juicio, que es un asistente importantísimo, y tenemos la intérprete, y que tiene conocimientos jurídicos, que está con Daniel, en definitiva, toda la correa de transmisión. En su día tuvimos problemas con los abogados, con el primer abogado de oficio, y el actual está colaborando bien, está trabajando con nosotros, y tenemos dos asistentes, uno que no va a juicio, que es un asistente importantísimo, y tenemos la intérprete, y que tiene conocimientos jurídicos, que está con Daniel, en definitiva, toda la correa de transmisión. Yo, en 53 años que llevo en ejercicio, he visto jueces dormirse, abogados dormirse, fiscales dormirse. El hecho de que una persona en un momento determinado cierre los ojos, no quiere decir que se haya dormido. Mediático explosivo, desmembramiento, descuartezamiento, eso es un delito residual que tiene pena de un año de prisión, porque evidentemente desmembrar a un cadáver no es asesinarle. ¿Qué es un delito residual? Lo que pasa es que comprendo y soy consciente de que eso es lo que más produce. Por cierto, hay una camisa de Duil en la que tiene como una pequeña incisión y no tiene sangrado ni hemorragia. Daniel Sancho entra en esta sala de audiencia del tribunal de Co. Samui como inocente, y luego hay que demostrar el fiscal y la parte de la fiscalía que él es culpable. ¿Cómo van a demostrarlo? Medicina forense. La medicina forense lo ha descartado, es decir, tenemos que ir poco a poco en el procedimiento. Pero es que tendrán que demostrar que él es culpable de ese delito. Y yo creo que se está demostrando que es culpable de otro presunto delito que podía ser hasta un accidente y que en definitiva tendría pena máxima de ocho años. Confiamos porque tenemos sentencias del Tribunal Supremo tailandés. En este sentido, evidentemente no confiamos en la policía porque el atestado ni es garantista ni ha respetado los derechos humanos. Yo lo que podría decir es que en cualquier país del mundo, si yo no estoy de acuerdo con una prueba pericial médico forense, propongo una contraprueba. Esa contraprueba no existe ni del fiscal ni de la parte adherida, que es la que se está denominando a cohesión particular. Luego, si usted no está de acuerdo con la medicina forense, presente usted un contraliforme que diga lo contrario. Si no lo presentan, ellos, ellos, el silencio es tácita aceptación de la medicina forense. Tampoco pueden salirse de ese marco. No hay humor vítreo, no se sabe la hora de la muerte. No hay lesiones que puedan decir que murió de esta forma, tampoco se sabe la causa de la muerte. Pero sí que hay una lesión en el occipital gravísima, lesión que como hemos dicho, produce un sangrado y el sangrado en 15 o 20 minutos puede producir la muerte, por lo menos la muerte cerebral. Bueno, creo que hay varias cosas de comentar del vídeo que acabamos de ver. Yo, si queréis, empiezo. Él sigue RQR con lo que ayer el periodista filtró en exclusiva diciendo que la forense podría decir que podría haber sido una pelea. Él sigue RQR con eso diciendo que ha manifestado, incluso lo afirma, que ha manifestado que fue una pelea. Sí, sí, totalmente. Ahí tergiversa la interpretación porque incluso lo ha dicho, que las noticias que tiene es de la prensa. Es que lo ha dicho, tienes de la prensa las noticias. Pero bueno, que la forense ha dicho que es compatible con una pelea, pero es compatible con todo lo demás. Además, no puede afirmar que es de una pelea solamente, porque la forense no ha dicho que sea de una pelea. Ha dicho que es compatible. Punto. Porque no se puede afirmar que no lo sea, pero que también puede ser compatible con todo lo demás. Está, no sé, está afirmando cosas que no se han dicho. Contra más intentes confundir a la gente, no va a ser real lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Y sigue con su tesis de siempre, ¿no? Que está mal hecho el atentado, que se han vulnerado derechos, que no. Luego, una cosa que no entiendo yo, vamos, ok. No, sí entiendo, pero bueno, que el tergiversa igualmente dice, si no estás de acuerdo con esa prueba, puedes pedir otra prueba forense. Correcto. Pero es que la prueba forense está hecha y ni beneficia ni perjudica. O sea, vamos a ver, la forense nos ha dicho que, objetivamente, que está muerto, que hay unas heridas, que hay todo. Pero puede ser de una caída, puede ser de un golpe, puede ser de muchas cosas. Es compatible con una pelea, pero compatible con todo lo demás. No es culpa de Daniel Sancho. No apoya la versión de Daniel Sancho. No la desmiente tampoco, porque, bueno, no hay hecho. Pero, claro, aquí se predicaría el indubio al correo. Pero en Tailandia es que es otra cultura. Y es lo que está olvidando. Estamos jugando fuera de casa. Y si incluso aquí, ¿no? Las pruebas periféricas, si no hay prueba directa, hay que ir a las pruebas periféricas. ¿Qué son las pruebas circunstanciales y periféricas? Todos los elementos del crimen, todo lo que ha hecho, todo lo... O sea, no puede aportar ninguna otra historia que no sea relacionada con el crimen. ¿Qué es cocinero? No hay nada de cocina. Lo único que se fue de fiesta. Es que es lo único que no tiene relación con el crimen. Todo lo demás tiene relación con el crimen. Que no se pueda acreditar, o sea, que no se pueda acreditar que... O sea, como dijo la forense, ¿no? Es compatible con la pelea, sí. Pero es compatible con la caída, es compatible con la agresión, es compatible con que... Y el propio Sancho le acometió. O sea, el fiscal le puede preguntar a la forense perfectamente. ¿Es compatible con que Daniel Sancho le acometiera y le golpeara? También es compatible. Vale. Entonces yo le pregunto ahora a Félix. Félix, ¿qué se considera pelea? O sea, si está claro que Daniel no fue por detrás y le pegó con un palo en la cabeza y le hizo esa agresión, ¿no? Sino que hubo un forcejeo entre los dos. Sea porque Daniel lo cogió por detrás o lo que fuera y al final Edwin acaba intentando zafarse y defenderse de esa agresión. Pero también podría ser una pelea. Quiero decir, cuando uno intenta defenderse, al final son dos que están peleando. ¿O no se considera pelea cuando uno agrede y el otro intenta defenderse? No. A ver. Vamos a ver. Bueno. Varios matices. Primer matiz. A ver. Cuando García Montes, antes de entrar en detalle en lo que me comentas, Dani. Cuando García Montes dice que él no puede presentar una prueba, yo creo que se refiere a que entiendo que el sistema jurídico tailandés no te permite el que tú lleves un peritaje de partes y presentes tu propio perito y haga un informe y discutas luego, lo llevas a ratificar, ¿no? Yo creo que se refiere a eso, que no es como aquí en España, que eso sí lo puedes hacer, sino que allí tienes que jugar con las pruebas o con los peritajes que haya hecho la propia fiscalía. Luego, supongo que otra cosa es que tú lleves aperitos para que discutan verbalmente sobre esas pruebas, pero no para que aporten un informe, ¿vale? Eso yo creo que es el matiz, que es lo mismo que pasa en algunos países, como por ejemplo en Cuba, ¿no? En Cuba todo está el pescado vendido, ¿no? En eso tiene razón, entre comillas, ¿vale? No hay que quitarle razón. Ahora bien, García Montes es, con todo mi respeto, un trilero de las palabras. Y entonces, claro, él cualquier cosa te la enrolla tal y como te la está hablando que tú al final acabas diciendo, hostia, pues resulta que vamos ganando, ¿no? O sea, no, no, vamos ganando de qué, no, no van ganando, ¿sabes? Y lo ataque él, evidentemente, lo está reinterpretando todo, pues como comentábamos ayer, como que la botella está medio llena, no medio vacía. Y sobre el último que preguntas, Dani, pues sí, es que lo hemos hablado ayer varias veces en varios directos. O sea, que haya pelea no significa que haya una igualdad de condiciones entre el agresor y la víctima, ¿vale? Y no significa que eso excluya la premeditación, el ataque por sorpresa, etc. Porque esto nunca, en ningún caso, se da que una premeditación absoluta, una negocía pura, pueda consistir en que tú llegas, le pegas una apuñalada a un tío por la espalda, lo dejas tieso y se acabó. Eso rara vez se ve, se puede ver, pero siempre la gente intenta luchar por su vida. Hay un intento siempre de supervivencia que va más allá incluso a veces de verte herido o lo que sea, ¿no? Y yo creo que tampoco tiene muchas más historias, ¿no? Esto, él lo va a reinterpretar todo y cuando termine el juicio, antes de la sentencia, irá, pues yo creo que esto ha salido cojonudamente bien, ¿eh? Y esto ha quedado claro que esto no ha sido premeditado y que esto ha sido fruto de una pelea. Él va a dar ese discurso y luego llegará la sentencia, pondrán cara de póker y dirán, claro, es que aquí lo que ha habido es una tremenda injusticia porque no ha habido garantías y tal, entonces se virará la tortilla. Pero no sé si es que además se nota, porque además si escucháis hablar al fiscal o escucháis hablar al abogado de la acusación particular tailandés o lo que sea, son gente como muy concreta, ¿no? Que te lanza un mensaje, una frase, incluso Ospina, que por cierto, ya García Montes hoy en la prensa empezó a darle caña a Juan Ospina, ¿vale? O sea, y son gente muy concreta. Esto es así, pum, una frase, otra frase, otra frase. Él juega como a esto claro y tal, y no sé qué, y tal, y hace su propia interpretación. La verdad que, a ver, tiene mérito el hombre, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahora todo hay que decirlo, joder. ¿Por qué utiliza, Félix? ¿Por qué utiliza siempre el mismo tema del descuartizamiento? ¿Qué pretende siempre? En todas sus declaraciones le rebaja el descuartizamiento. Él se agarra a decir que la prensa le ha dado mucho boom y platillo el tema del descuartizamiento, que el descuartizamiento, él entiende que para la prensa es una cosa como súper llamativa y que por eso se le está dando mucha importancia, pero que realmente el descuartizamiento carece de importancia en tanto en cuanto él considera que el descuartizamiento es utilitario. Simplemente, pues se deshace del cuerpo y se profana el cadáver. Punto. Y ya está. Y es como, no sé, es como si tuviera el mensaje grabado, ¿no? Está en bucle. ¿De sensibilización al público? No, le resta importancia. Él le quiere restar importancia al tema del descuartizamiento para que la visión de su cliente no sea la del descuartizador, de ya que el destripador, ¿vale? Sino una persona que se ve asustada y que acaba con la... Acaba con la... Acaba, digamos, desmembrando el cuerpo para intentar evadir la acción de la justicia y ya está. Entonces él está centrado en ese discurso y ya está. De ahí no pasa. Un delito residual que ha dicho. Yo le pregunto a Lesmes. Lesmes, ¿cuántos años de abogado llevas tú también encima? No, yo ahora actualmente no ejerzo. Vale, ¿cuándo ejercías? Yo ejercí. Ejercí quince años. ¿En esos quince años has visto a algún abogado dormirse? ¿Soy sincero? Abogados no. ¿Soy sincero? No, no, abogados no. El abogado no se duerme. Vale. Ni el fiscal tampoco. Vale, porque ha dicho... Ni los magistrados de sala tampoco. Aunque a veces se pongan así y parece que están meditando, están escuchando y muy atentos. Porque más de una vez que parece dormido el magistrado enseguida llama al orden a alguno, a los interrogados, al abogado, a cualquiera de la sala. Porque me ha parecido curioso lo que ha dicho Marco García Montes, que dice que en cincuenta años de carrera ha visto dormirse abogados. Él sí que lo ha visto. Entonces me llamó mucho la atención. No sé. Era para preguntártelo a ti. Era para preguntártelo si tú lo habías visto. No, yo no lo he visto y ha habido juicios en que hay muchas acusaciones y somos muchos abogados. Y bueno, que puede que desconectes en algún momento porque, bueno, de todo el sumario que hay, la parte tuya es pequeñita y ahora están con otros que no tienen nada que ver con tu defendido. Y desconectas un poco, pero estás a lo tuyo. Estás dentro del juicio. Era más que nada por eso porque si a mí me tiene que defender un abogado y se duerme, pues no quiero que me defienda, lo voy a despedir. Y en este caso Marco García Montes dice que sí, que ha visto dormirse abogados. Y luego... Claro, tiene que justificar lo que ha habido, que el abogado pues parecía dormir. Entonces lo tiene que justificar. Ha causado revuelo mediático y bueno. Me ha llamado la atención porque dice que cuenta con un equipo jurídico, alguien que no... de allí, de Tailandia, que no está en sala, digamos, está en la sombra, con la traductora que es experta jurídica, lo ha repetido tres veces por lo menos. Me llama la atención porque lo ha repetido mucho. Ya, pero porque él quiere dar la impresión, Lesmes, de que tiene toda la situación controlada. Entonces al que está nombrando es al pasante que tendrá, el abogado tailandés, que será pues como todo el mundo, que tendrá un ayudante ahí apañado, que igual está terminando la carrera o acaba de terminarla y que bueno, y que está en el despacho. Entonces el carácter dice, no, no, tenemos uno en la sala, otro en el despacho que está monitorizando todo. Lugo, nosotros, que a través de nuestro cliente... O sea, pero... Sí, lo más triste de esto que ha dicho es que eso se lo va a minutar a Rodolfo Sancho. Claro, hombre. Se lo va a minutar todo. Por eso Rodolfo Sancho hace ya entrevistas en lecturas y... Y donde le llame. Y el documental. Por eso se pone a vender el asesinato de Dewin Arrieta, cometido por su hijo, lo vende ya en la prensa. Ha dicho una cosa, Félix, para que nos lo expliques, a los que no entendemos de criminología, ¿qué es la medicina forense? No, bueno, cuando... A ver, desgraciadamente o afortunadamente, cuando hablamos, utilizamos el término forense, el argot popular siempre piensa en el médico forense, ¿vale? Piensa en el médico forense, el experto en medicina legal, que se pronuncia sobre las autopsias, sobre, por ejemplo, análisis de partes de un cuerpo, o este tipo de cuestiones, la data de la muerte, etcétera. Pero realmente, como forense en sí, significa que tu ciencia, sea cual sea, la pones al servicio de los tribunales, en un determinado momento, pues como perito de parte, como perito judicial, como puede ser, pues, un psicólogo forense, ¿eh? Como puede ser Ramírez en algún momento, o criminólogo forense como hago yo, si hago alguna reconstrucción, o, yo qué sé, o un... un... contable forense, me atrevería a decir, o informático forense, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la diferencia, pues es el adjetivo que se le da a todo. Lo que pasa es que en el Bosco Puli, cuando en los jugados tú hablas del forense, la gente siempre sobreentiende que es el médico forense, ¿vale? Aunque hay muchos tipos de especialidades forense en diferentes ramas. Esa sería la explicación. Forense deriva de foro, que foro es, los tribunales en general, es el foro. Entonces, deriva la palabra forense y es el calificativo que se da a todos los que colaboran con los tribunales. El perito forense, que puede ser cualquier especialidad, el médico forense, todo eso. De ahí deriva lo de forense. Pues aclarado está, porque seguramente mucha gente se había quedado con la duda, después de haber escuchado a Marco García Montes. ¡Suscríbete al canal!